Aquí volvimos a la casa de las gallinas, como ustedes la ven, las gallinas estas de engorda ya están más gordas y los pollitos están creciendo, están creciendo más Agárrala, agarra una gallina, la gordota agárrala Agarrala chiquita pues, aquí está un niño que está aprendiendo a agarrar gallina, vamos a ver cómo la agarran Vamos a ver que niño llama a él, a ver si es cierto que sabe agarrar gallina Uy esa gorda le tiene miedo a él, está atrapado entre todas las gallinas, lo tienen atrapado la gallina señores No puede salirse, ya se escapó, esos que están dominitos déjalo en paz, se acaban de comer, están descansando Los siguen, los siguen Esos pollos que tienen rojo y la pluma es porque comieron pozoles, son pollos pozoleros Como fue idea del padre, ahora les trajimos pollo, es día de este pollo, este que está aquí Este pollo es padre, bueno va a ser, próximamente Es muy mansito, es mi amigo, se debe agarrar ¿Qué pasó pollo? ¿Qué pasó pollo? ¿Qué pasó pollo? ¡Córele hijo, correle hijo! ¡Andale hijo, ya comieron hijo! ¿Por qué me siguen todos los pollos? Aquí este pollo, andan siguiendo las gallinas, se lo quieren comer porque no se llenaron señores ¡Sí! Los andan siguiendo para todos lados ¿Qué quieren contigo José? ¿Por qué te siguen? Aquí tenemos una gallina que se me encarmó, y aquí tenemos el pollito Claudio ¡Ay que mira! Y esa gallina una, arriba de la pajilla ¿Qué andamos? Allá atrapó un pollito ¡Bravo! Ya sabía agarrar pollito, ahora le falta agarrar una gallina o un gallo El gallito acaba de brincar Y ahora la gallina una esa también para el padre quiere brincar también Ahí van, tienen que, como cuatro semanas aquí con nosotros Llegaron pollito recién nacido Me quiere picar el teléfono Ahora ya está grande Ya está grande Y ya están creciendo más Vale más que no crezcan porque de repente se las van a comer Estos los acabo de traer estos pollos y ahí van recio para arriba Están engordando rápido Les damos de comer de todo, pepino, espinaca Pollo Repollo Lechuga Acelga Engorda Ahorita le vamos a dar engorda Ese alimento para que engorden Ah, pero están gordos Pero le falta estar más gordos Apenas están empezando a engordar ¡Eh! Aquí están todos los pollos Esa gallinita negra con rojo Cada día más gordas Aunque tardan más Esta hizo su necesidad fisiológica la negrita ahorita Y ahí tenemos los pollos Las bandejas están vacías porque les tengo que comer en el suelo Porque se alocan las canijas Veanlas Cría de engorda con don cocoroco Aquí las tenemos gallinas ecológicas 100% orgánicas 100% Así que si quieren comprar gallinas orgánicas Vengan con el cocoroco Aquí se las vamos a vender Aquí está esta echadita Miren, está contenta Ni sospecha lo que le va a pasar que le van a mochar buchi Se la van a comer Pobrecita Ok Entonces aquí está la Zahel Apenas está aprendiendo a agarrar gallinas Le tiene miedo Se pone nervioso Porque dice que tiene un tlauma De cuando estaba chiquito Lo picó una gallina Lo moldeó una gallina Y tiene un tlauma Ok No se les olvide Ponle like Y vean A la Zahel bailando ¿Cómo se llama ese paso? Usted sea naranja ¿Eh? Justicia naranja Justicia naranja Vean Justicia naranja Vámonos Eso El chamaco baila Justicia naranja Para que los pollos aprendan Una, dos, tres Vámonos riendo Justicia naranja Se llama ese pase Muy bien Ok